Así lucía hace algunas semanas la polideportiva del barrio Villaluz. El abandono en su infraestructura mostraba un escenario deportivo desolado y se había convertido en un foco de inseguridad en el sector. Pero su llamado fue escuchado y hoy luce un aspecto agradable e ideal para cumplir el objetivo del espacio. La remolación fue total. Las mallas estaban bastante deterioradas, los tableros en malas condiciones, las tabletas de las aguas lluvias que ya no existían. Su entorno se ha adaptado de nuevo a las condiciones apropiadas para realizar deportes como microfútbol, voleibol, baloncesto y actividades deportivas en general. Por esto hoy agradecen lo que por años esperaron. Claro, de lógico, es un sueño que tuvimos hace 13 años que no disfrutábamos de una cancha de estas. Y a la administración también de obras públicas que ha venido colaborando en el mantenimiento de limpieza de las zonas verdes. Y a Iluminación Yariguí es también otra entidad que nos hizo cambios de los bombillos. Se le hace una invitación a toda la juventud que lleguen aquí al barrio Villaluz y disfruten de un escenario que es para ellos, que lo disfruten y para las personas de la tercera edad. La invitación ahora es para apropiarse de estos espacios deportivos de la manera sana y entretenida para lo cual han sido asignados. Felicitaciones para la comunidad del barrio Villaluz y su logro en este escenario para la recreación.